La campaña electoral Buenas noches, ayer comenzó formalmente la campaña electoral, digo formalmente porque ya hubo una elección, la del 13 de agosto, esta campaña electoral va a terminar el 22 de octubre cuando se hagan las elecciones en serio, en serio digo porque el 22 de octubre se van a elegir los senadores y diputados nacionales, también los provinciales en su provincia, pero acá lo que importa son los nacionales. La gran batalla se va a dar el 22 de octubre en la provincia de Buenos Aires porque el gobierno nacional ganó la elección en todo el país, la elección nacional la ganó por cerca de 17 puntos de diferencia con el que le siguió, que fue precisamente el kirchnerismo y sus aliados. Hablando del kirchnerismo, la expresidenta Cristina Kirchner cambió su estrategia de campaña, esta vez por respecto de la del 13 de agosto, dio una entrevista a un medio independiente, visita ciudades de la provincia de Buenos Aires que antes no visitaba, en fin, la gran batalla va a estar en la provincia de Buenos Aires, donde el resultado fue parejo, fue casi un empate, con algunos votos a favor, 20.000 votos a favor de Cristina Kirchner, en una provincia donde votan más de 12 millones de personas. De sobre todo estos temas vamos a hablar con Graciela Ocaña, que es la primera candidata a diputada nacional por Cambiemos, y también con una mesa integrada por Julio Bárbaro y Sergio Valeste, después de los auspicios. Bien, como les decía, Graciela Ocaña, primera candidata a diputada nacional por Cambiemos, por la provincia de Buenos Aires. Graciela, la primera pregunta es que ayer inauguró la campaña, porque ayer formalmente empezaba la campaña, inauguró Cristina Kirchner, como no podía ser de otra manera, fue ya la primera. Pero dijo una cosa que me llamó la atención, dijo que el 65% de los bonaerenses había votado contra el gobierno. ¿Qué opinión le merece eso? Yo creo que es una lectura equivocada, como muchas veces ha leído erróneamente la realidad la expresidenta. Yo creo que claramente los argentinos, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, han dicho que no quieren volver al pasado, y creo que ese fue un claro mensaje de cambio que se dio en la elección de las PASO, que en definitiva fue una gran encuesta, porque como bien usted dijo, no hubo, no se eligen los cargos, recién la elección real es el 22 de octubre. Pero me parece que es una lectura equivocada y sesgada, como tantas veces Cristina ha tenido la realidad. Ella dio estos días en una entrevista a un periodista independiente, donde se refirió a la... el periodista le preguntó sobre la corrupción, y se refirió, por lo general dijo que no estaba enterada de nada. ¿A usted qué le pareció? ¿A usted que investigó tanto la corrupción? Que es una mentira, que ninguna de las afirmaciones que hizo se sustentan en las causas ni en los hechos que se están investigando, y la verdad es que nos volvió a mentir, Cristina. No dijo la verdad, no le dijo la verdad al periodista que la entrevistaba, pero fundamentalmente no le dijo la verdad a los argentinos. Me parece que es porque no puede responder sobre la corrupción, sobre muchos de los funcionarios de los que ellas se enorgullecían, como su ex vicepresidente, y otros funcionarios... Vudú. Vudú, sí, exactamente, y otros funcionarios del Ministerio de Infraestructura, como Jaime, como De Vido, como el propio López. Y la verdad es que no lo puedo explicar porque ella sabía y evidentemente no hizo nada para evitar esa corrupción, sino que era parte de ese esquema de corrupción. ¿Usted cree realmente que ella era parte? Porque ella dice que hasta lloró cuando lo vio, vio las imágenes de José López tirando los millones al convento. Mire, Joaquín, no lo digo yo, no lo dice un sector, sino lo dicen los jueces que la están investigando, que Cristina es la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a transferir recursos del Estado, de la obra pública, a una serie de empresarios que obraban como una especie de testaferro, y que en definitiva, a través de sus propias empresas familiares, los hoteles, lavaba el dinero que pasaba directamente a su patrimonio. Eso está acreditado, por eso la doctora Fernández de Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita, insisto, junto a sus hijos y junto a todos estos exfuncionarios, de los cuales ella parece que no conocía nada. ¿Cómo ve usted, a propósito de esto, a los jueces? ¿Están actuando en tiempo y forma? ¿Se están demorando? ¿Cómo los vea para los jueces? Los jueces actúan en los tiempos judiciales, Joaquín, que a veces, la verdad que para un ciudadano de pie, son tiempos que no entendemos, porque son tiempos muy largos. Algunos que se han demorado mucho. El caso Menem lleva 22 años. Bueno, justamente. Entonces es inentendible que estas cosas, para un ciudadano común, pase. Pero es entendible la justicia. El doctor Menem, por ejemplo, está condenado por ser parte de una, justamente, de una asociación ilícita, en el caso, por el contrabando de armas, a Ecuador y a Croacia. Y a pesar de que está condenado, el tribunal pidió el desafuero, el Congreso no hizo absolutamente nada para separarlo del cuerpo. Y esto realmente cuestiona la política, pero también, bueno, vemos que los tiempos judiciales son muy largos. En todas las causas que se investigan corrupción, los tiempos son de 15 años para llevar adelante la investigación. Y la verdad que esos tiempos tienen que acortarse, porque la justicia lenta, uno siente que no es justicia. Bueno, lo acaba de decir la Cámara Federal en el caso de Vido, ¿no? Ahora, ¿usted cree que a un pedido de desafuero para ponerlo preso a De Vido, por ejemplo, que es el que más cerca está, ¿la Cámara de Diputados hoy podría decirle que no? Yo creo que luego de las elecciones va a existir una nueva composición. Y creo que con el mensaje de las PASO, donde claramente los ciudadanos dijeron que no quieren volver al pasado, que apuestan al cambio, apuestan a ese voto de esperanza, de una Argentina distinta, de una Argentina con justicia, una Argentina con equidad. Creo que sí, porque nos faltaron solamente 15 diputados para lograr el desafuero. Y yo creo que en el marco de otra composición de la Cámara es posible que esos 15 diputados estén. Va a depender del voto de la sociedad que también tiene que expresarse respecto a esto, respecto si apoya a aquellos que avalan a los corruptos dentro del Congreso o si apoyan a los que luchamos contra la corrupción. Le decía yo en la presentación que la gran batalla se va a dar en la Provincia de Buenos Aires. Porque el gobierno ganó la elección nacional y por un margen amplio. Ahora, ¿qué es lo que significa la elección en la Provincia de Buenos Aires? Porque ahí está Cristina, ahí es el distrito más grande del país. ¿Qué significa esa elección? Bueno, significa que el apoyo a la gobernadora Vidal y a todo su equipo están llevando adelante cambios estructurales en la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo... Están dando batallas contra un sistema, Joaquín, que durante más de 20 años gobernó la Provincia de Buenos Aires generando núcleos de corrupción, de ganancias indebidas, de beneficios indebidos para muchos sectores. ¿Qué significa ese sistema? ¿La policía, por ejemplo? Sí, por ejemplo, es la policía, por ejemplo, las enormes cajas, que no solamente estaba el sector policial, sino que compartían sectores de la justicia y la política. Entonces, María Eugenio está dando esa batalla con todo su equipo de gente, está trabajando fuertemente para hacer cambios muy profundos en temas de la seguridad, en el tema penitenciario, en la justicia. Es un tema muy sensible para todos porque cuando uno recorre la provincia, en el interior, en el corrupano, la demanda de seguridad siempre surge entre los vecinos con los que vamos a charlar y a conversar. Y está dando esa pelea por primera vez. Por supuesto que los cambios no son de un día para el otro, pero se han realizado desde cambios estructurales, como por ejemplo una aplicación que hoy le permite a cualquier ciudadano de la provincia de Buenos Aires hacer una denuncia anónima de dónde se vende la droga en su barrio, que muchas veces lo que nos dicen los vecinos es mire, acá se vende la droga, ahora la policía no hace nada y también lo ve. ¿Hay complicidad con la policía y la política del narcotráfico? Yo creo que el narcotráfico permea en el Estado o en todos los estamentos y creo que en la Argentina también, digamos, hay, no particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero en otras partes del país hay concejales detenidos o investigados por temas de narcotráfico. O sea, yo creo que la batalla central que se está dando desde la Nación y en la provincia de Buenos Aires contra el narcotráfico es la batalla por la seguridad en la Argentina. Y estos son cambios muy profundos, Joaquín, porque antes la gente iba a denunciar y la comisaría le decían que no haga la denuncia, ahora puede hacerlo mediante esta aplicación sin necesidad de hacer trámites. Estamos hablando, por supuesto, de denuncias de robo o denuncias menores que muchas veces no quedaban registradas y esto nos permite construir, por ejemplo, un mapa del delito. Se han invertido un fondo especial que fue ejecutado por los intendentes el año pasado para justamente ampliar la seguridad en cada distrito de la provincia con la adquisición de patrulleros, de cámaras y de los elementos necesarios. Se están adquiriendo, por ejemplo, los chalecos, porque la policía en nuestra provincia trabajaba con chaleco caliente, es decir, el chaleco que dejaba un oficial iba a la mano del otro oficial, digamos, y esto no podía ser. Estamos cuidando a los que nos cuidan, pero también separando a aquellos que no cumplen con la ley, que delinquen, y esto me parece que también es importante señalarnos que no eran fuerzas policiales, sino que eran delincuentes. Ahora, usted y ustedes están haciendo la misma campaña que habían hecho antes del 13 de agosto, pero Cristina cambió su campaña. Fue, como decíamos recién, habló con un periodista independiente, va a ciudades de la provincia que no iba antes. ¿Usted cree que esto puede modificar a los electores de la provincia de Buenos Aires? ¿Pueden cambiar el voto? Mire, Joaquín, yo lo que veo, lo que caminamos nosotros, y esto lo charlamos con Esteban, con Gladys, con Toti, con Guillermo, con el resto de los candidatos, es que la gente no quiere volver para atrás. Entonces yo le diría que no creo que eso pueda cambiar. La gente ha apostado y apuesta y ha apostado en el 2015 y sigue apostando a un cambio que se está produciendo en el país y que lo ve, lo ve en sus barrios, con estos cambios que le cuento a la policía, lo ve en sus barrios, con el asfalto, con las obras de infraestructura que se están haciendo en esos lugares, lo ve cuando ve una gobernadora súper comprometida con los problemas de la gente, lo ve cuando va al hospital con los cambios que se están haciendo en la guardia, en 30 guardias de la provincia, con el SAME que se está instalando y que hoy tiene cobertura a 7 millones de bonaerenses y que es muchas veces la diferencia, Joaquín, entre esos minutos que necesitan entre la vida y la muerte. Entonces todas estas cuestiones, este cambio se está viendo en la provincia y yo creo que la gente no quiere volver para atrás. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos siempre, que es dar la cara, hablar con todos, porque en definitiva el voto es de la gente, es del ciudadano. Yo no creo que los votos sean ni de dirigentes ni de fuerzas políticas. Los votos siempre son del ciudadano que en cada elección elige, de acuerdo a su saber, a su entender, a quién votar. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que hicimos porque por suerte podemos hacerlo, que es salir de la calle, dar la cara, hablar con la gente y hacer lo que siempre hicimos, la política normalmente. Usted tiene una explicación para que a pesar de todo lo que se sabe sobre lo que fue el gobierno de los Kirchner, las causas judiciales, cómo avanzan, los que dicen los fiscales, como usted lo recordó, lo que dicen ustedes, los dirigentes políticos que denunciaron al kirchnerismo, todavía Cristina tiene los votos que tiene la provincia de Buenos Aires y es sin duda la dirigente de la oposición más votada. ¿Qué explicación tiene para eso? Mire, hay gente que cree, hay gente que cree en Cristina y que no le importa que justifican, el roban pero hacen, que tampoco en el caso vendría a ser, pero bueno, que justifican que se roba para la política, que se justifican en que, no sé, no le puedo explicar, Joaquín, lo que sí le puedo explicar es que a la luz de un análisis político del 2011 para acá, Cristina ha perdido millones de votos y ha hecho en la provincia de Buenos Aires la peor elección de la historia del peronismo, mire, ha hecho peor elección que Aníbal Fernández. Dígame, hay un caso que está, hay un caso que está, ya llevo un mes y medio, que es la desaparición de Santiago Maldonado. Hoy hubo rastillajes sin resultados, resultados negativos ahí en la zona donde están los mapuches. ¿Qué opinión le merece a usted eso? La verdad que estamos todos preocupados, el gobierno está preocupado pero también ocupado en poder lograr esclarecer esta desaparición buscando a Santiago porque todos queremos que aparezca, que aparezca comida y saber qué le pasó, qué es lo que pasó con él porque la verdad Joaquín no puede en la democracia argentina haber desapariciones, haber gente que no se le encuentra porque creo que es algo muy doloroso para todos y también lo que siento es que algún sector político está usando un tema como es la desaparición de Santiago políticamente, digamos. ¿Ese refiere al cristinismo? Sí, sí, la verdad que lo veo con mucha preocupación porque los argentinos en el 83 hicimos, yo le diría un pacto tácito que fue el decir no a la violencia política nunca más en la Argentina, el decir no a que los derechos humanos fueran temas de algún sector político o de un sector de la sociedad sino que era de todos porque todos entendemos que deben defenderse los derechos humanos y que la democracia era el único sistema para dirimir las diferencias. La verdad que hay sectores que quieren apropiarse de estos temas que nos preocupan a todos porque no creo que ningún argentino no quiera saber qué es lo que le pasó a Santiago. De todos modos hay, no sólo por este caso sino hoy estaba viendo una manifestación por Julio López Claro, otro desaparecido de la democracia. Terminó con bombas morotov con el incendio de la puerta de la legislatura de la capital ¿esto usted lo enmarca dentro de la campaña electoral o lo ve como un fenómeno de violencia creciente? Mire, yo no creo que sea un tema de campaña lo que sí estoy muy preocupada como creo que otros dirigentes políticos en esto de volver a ver sectores que reivindican la violencia política en la Argentina. Creo que todos los argentinos sobre todo los de nuestra edad aprendimos que la violencia no ha llevado a un buen camino en la Argentina y que todos repudiamos eso y que sabemos que no es el camino que se debe seguir. Por eso estos sectores que por suerte son minoritarios pero creo que deben ser digamos apartados del sistema político porque no puede ser que otra vez la violencia política lo que hemos visto en la otra marcha digamos los atentados que sufrieron aquí gendarmería la mutual de gendarmería donde había personas que estaban enfermas la verdad es que es muy preocupante toda esta situación y lo que sucedió en la legislatura también. Dígame lo de Santiago Maldonado hay un sector de la política que efectivamente es el kirchnerismo que quiere atribuirlo a la gendarmería y el gobierno que defiende la gendarmería ¿qué análisis hace usted de eso? El gobierno quiere saber la verdad de lo que pasó digamos la gendarmería es una institución y la defensa es a la institución gendarmería ahora eso no quiere decir y el gobierno está aportando porque creo que estos elementos lo ha aportado el ministerio de seguridad es las declaraciones de los gendarmes porque mire no tenga dudas que este gobierno que digamos en la provincia de Buenos Aires por ejemplo hay más de 400 policías presos por haber delinquido va a dudar si hay algún gendarme que ha delinquido o porque esto ha tenido que ver con la desaparición de Maldonado no tenga duda que no solamente lo va a aportar sino que va a tomar todas las medidas necesarias para esclarecer estos hechos como lo está haciendo yo creo que digamos hay como una intención forzada de algún sector político de justamente hablar de una desaparición forzada como política de Estado y creo que eso realmente me parece que es algo que no se ajusta a la realidad y es lo que es grave digamos porque quieren forzar esa situación pero estamos hablando de pistas falsas que se agregaron allá en el sur en Esquel estamos hablando de bombas molotov en la capital estamos hablando de colegios tomados y amenazas de bombas en los colegios en la capital todo eso da un clima bastante raro que yo no sé por eso le vuelvo a preguntar si esto es solamente de la campaña como se ha vivido en otras campañas electorales o esto va más allá de la campaña es como un clima de violencia nuevo que se ha dado en el país a mí me preocupa que hay sectores que están reivindicando como antes nunca había pasado la violencia política como una forma de lucha en la Argentina pero también es cierto que esos sectores que son minoritarios por suerte en la sociedad digamos tenemos también todo lo que a veces sucede en las campañas como se dice las amenazas de bombas en los colegios y ahora tenemos toda esta situación de colegios tomados que creo que es una barbaridad porque la ciudad lo que quiere hacer es llevar adelante una reforma enmarcada hay padres que coinciden con los hijos la mayoría no pero hay padres que coinciden puede ser pero me parece que todo está bien pero los chicos tienen que estar en las escuelas aprendiendo y estudiando no tomando las escuelas le agradezco mucho Graciela no gracias una pausa bien Julio Bárbaro y Sergio Bérez y tal como les anuncié lo primero una pregunta Sergio a ver cómo está Cristina y cómo está el gobierno en las encuestas para que después empecemos a abrir los temas se revirtió Joaquín la tendencia que teníamos antes de las PASO ahí Cristina tenía un par de puntitos sobre Bullrich y ahora está justamente al revés no parece una ventaja definitiva faltan todavía cinco semanas que la Argentina es la eternidad es un montón pero la tendencia me parece que favorece al gobierno cuando uno mira el conjunto del país en la provincia de Buenos Aires la verdad que la gobernadora Vidal tiene una centralidad política comunicacional muy significativa tiene un rol fundamental en la campaña y el resto del equipo incluyendo a Bullrich a los otros candidatos como vimos recién acompañan en roles yo diría secundarios y la oferta entonces me parece está muy muy completa por la del oficialismo ¿qué les pareció esta nueva campaña de Cristina Kirchner? acordando la entrevista a un periodista independiente yendo a ciudades que no iba porque ella prácticamente no visitó la provincia de Buenos Aires antes de las PASO ahora sí lo está haciendo ¿esto puede modificar algo? no para mí es una despedida ruidosa pero es despedida porque ella terminó con la política en el mismo momento en que digamos elige a Scioli le pone al lado a Sanín y le pone a Aníbal ella construye lo más injusto que hay es pensar que Durán Barba ganó las elecciones la perdió Cristina por decisión personal hizo imposible que lo vote ahora esa decadencia sigue se le van yendo todos los gobernadores lo que le queda es un pedazo en la provincia que tampoco es tanto yo insisto en esto recordemos que Menem se va ganándole a Néstor o sea en la Argentina no en el peronismo en la Argentina la despedida de la política siempre es lenta y el avance también pero hasta que no se vaya a Cristina no vamos a poder discutir política política va a empezar cuando ellos desaparezcan que para mí es ahora porque ahora le cuelgan la lista a los intendentes a los concejales para sacar su voto y después ya deja de ser percha la que viene y si no es percha no es nada aún cuando cuando gane la elección aún cuando gane la elección porque siendo senadora ¿qué da después? él no ella es ella no es un partido si la sacan a ella y preguntan ¿quién viene después? ¿quién viene después? el hijo dijo es una monarquía en decadencia Sergio yo miro la secuencia Joaquín desde el 2009 al 2017 hubo una sola elección donde Cristina le fue muy bien que fue el 2011 ahora nos quedamos muy muy fijados en esa elección que fue extraordinaria el 54 el 54% un poquito más en la provincia en un contexto económico increíblemente distinto luego la muerte de Néstor Kirchner con la oposición totalmente dividida con los mejores candidatos que se guardaron para no competir en esa elección con lo cual 2009 perdió 2013 perdió 2015 perdió 2017 si ganas por un poquitito y es muy probable que también pierda y esto lo que marca me parece es un límite en el distrito más importante para un partido para el cual la provincia de Buenos Aires es la cuna entonces yo creo que esta decisión del peronismo de prescindir de Cristina la dicen los gobernadores la dicen los sindicalistas la dijo Pichetto con mucha contundencia la semana pasada queda Jehoja pobrecito me parece que me parece que tiene que ver más con su frustración de San Juan donde el gobernador siempre le rojo Jehoja le rojo yo te puedo contar no pegó una si Jehoja dice excepto el desarrollo minero hay que darle la derecha bueno eso es otra cosa pero yo me acuerdo que fui una vez con Dualde a la provincia cuando Dualde era candidato y Jehoja dijo si te abrazás con Menem Garabo ya Menem había desaparecido nunca pegó una es una este a ver hablaron recién de Pichetto y una pregunta que les quería hacer es que les pareció este movimiento que incluyó a Pichetto a Randazzo a Massa cuando ella pide la unidad del peronismo y le contestan con una dureza muy fuerte esto expresa al peronismo o son expresiones individuales expresa la política cuando tenés el poder me matás a garrotazo cuando estás abajo querés que me olvide cuando de abajo de arriba del poder maltrataste a los de abajo ella es senadora la va a pasar muy mal ninguna duda lo que dijo Pichetto es yo creo que estamos frente a una situación de incontinencia epistolar cuando ya los políticos recorren a las cartas es porque ya les queda poco argumentación política en serio en un momento de redes sociales de una comunicación tan fluida es un método más del siglo XVIII que del siglo XXI y me parece que es un poquitito de impotencia frente a una realidad que se le presenta muy adversa a ella en lo político pero sobre todo en lo judicial por supuesto vos sabés mucho más que yo al respecto pero claramente ambos campos están muy entrelazados vos ves en lo judicial un riesgo para ella el riesgo de ella fue odiar al peronismo y enamorarse de la izquierda Néstor jugaba con la izquierda ella le dio el poder y en la Argentina la izquierda es la forma de desaparecer de la política bueno eso es lo que escucho de muchos peronistas que dicen eso página 12 que tenemos que ver nosotros con páginas vos ves a la gente por la calle leyendo páginas es como un diario es salir del peronismo el peronista en serio no la quiere ni ver ella no quiso ver a Perón nunca ella no decía Perón no existe no tampoco porque quería ver a otros no leyó a Gramsci no nos equivoquemos no le gustaba y ahora es su soledad hay un peronismo post cristinista si definitivamente el peronismo hoy tiene una responsabilidad fundamental Joaquín y es ser la oposición a un gobierno que se está fortaleciendo pero que como en todo sistema republicano necesita una oposición para criticar para señalar lo que está mal para prepararse como alternancia en el poder pero fundamentalmente para canalizar la demanda de sectores de la sociedad que no se sienten representados por este gobierno en el fortalecimiento de Cambiemos puede haber un 40% 42% que es una fuerza muy muy sólida como primera minoría pero no abarca el conjunto de la sociedad y el proyecto del ingeniero Macri que me parece que es muy claro tiene costos importantes para el sector de la sociedad que con una economía más abierta más competitiva que tal vez en lo personal me gustaría que el país fuera sea eso pero entiendo que el sector es más ligado hacia el proteccionismo la economía informal etcétera que necesitan un partido que los represente para que el debate se enriquezca de los intereses de la sociedad si no esos sectores van a ir al conflicto y pierde la sociedad argentina de canalizar institucionalmente estas demandas que son genuinas Cristina no era la izquierda no lo fue nunca pero hay un peronismo post-cristinista yo creo que hay un movimiento nacional donde el peronismo va a ser va a haber un radicalismo que no se engancha hay un pedazo radical que no se engancha con Macri ¿qué es Moró? no, no estamos hablando de erradicados de lo que se fue no creo que hay un centro derecha que es el gobierno y debería haber un centro izquierda que no ha expresado a Cristina no transmitirle el mando a Macri fue haberse dicho la democracia no es lo mío y eso es dañino acá necesita un partido democrático que sea alternativa de diálogo al gobierno y eso hay que construirlo yo voté a Macri pero no soy Macri no lo votaría nunca más nunca votaría Daniel Scioli digo siempre cada vez que Macri me enoja pienso en Scioli y se me pasa digo claro porque nos salvamos de algo ahora dentro de eso quiero ser alternativa democrática y me da bronca algunos macristas que son kirchneristas ¿qué quiero decir? que te ponen el mismo aparatismo en Macri que uno repudiaba del kirchnerismo pero que serían figuras públicas no una actitud viste vas al Cervantes y te ponen Levita de Coppi de la Monteta Borda vas al Banco Ciudad y te lo ponen a hablar al Chanta este de Loro Sanata ¿no? que dice que está contra Perón y el Papa yo soy católico y peronista si me provocan mucho Loro Sanata Loro Sanata pero si vos traes a los chantas que venden guerra vas a comprar conflicto ¿o no? hay una entrevista de Pañi a Alain Ruquier que es maravillosa eso no les interesa les interesa al Loro ponen al Loro vamos a empezar todo a gritar digo o pacificamos o insistimos en el conflicto así no es a ver una de las cosas que le quiero preguntar es que grado de realidad ven ustedes en lo que en las críticas que Cristina hace de la situación económica social y laboral ustedes ven que porque acá lo que hay que ver es si ella está representando a una parte de la sociedad argentina yo creo que ella tiene una visión muy tremendista que tal vez no es adecuada teniendo en cuenta una realidad que es dura para múltiples sectores de la sociedad en parte por lo que ella hizo cuando fue presidenta y por cosas que van a tardar mucho en mejorar en la argentina porque estamos ante una situación de pobreza estructural de informalidad también que ya lleva dos o tres generaciones con un sector importantísimo en la sociedad argentina que no tiene habilidad como para conseguir un trabajo en serio también hay que decirlo la tasa de inversión de la argentina es muy baja 16-15% del PBI no genera trabajo para nuestra población con lo cual es cierto que estamos mal lo que me parece es que ella está dando una versión un poquitito uno diría cuando se iba a la facultad los trotskistas pensaban que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y eso yo creo que ve el caos a la vuelta de la esquina ve un colapso casi inmediato del gobierno de Cambiemos que por otro lado objetivamente está cada vez más fuerte así que yo creo que hay una realidad ahí un poquitito sesgada tal vez un poco voluntarista por parte de ella que es algo que influye en un segmento acotado de la sociedad que no es mayoritario y eso está expresado me parece en el resultado de la provincia pero yo creo que al margen de su visión un poquito ideologizada no hay que parar de vista que hay un segmento que no está bien y que va a tardar mucho en estar bien y que probablemente antes de estar mejor esté un poquito peor y ahí es cuando yo insisto que es importante que este segmento esté representado políticamente porque para que la Argentina mejore bueno hay que hacer políticas de redistribución algunas las está haciendo el gobierno pero yo creo que no alcanzan y hay que pensar en una reconversión en una modernización que dé cuenta de estos rezagos que tenemos en términos de capital humano y de falta de inversión o sea odiar al gobierno no implica ser de izquierda que es lo único que hace ellos utilizan la ideología como cobertura y los años de ellos digamos ¿quién vendió YPF en la Argentina? miren con el apoyo de Néstor y Cristina mi buen informante era Oscar Parrilli que ahora me venden a la revolución nacional y popular o tengo amnesia o no les creo digo me parece que lo que plantea él necesitamos una expresión alguien que represente los que están afuera y que sea democrático eso no es Cristina pero eso puede surgir del peronismo eso puede surgir del peronismo más 800 ¿a qué dirigente estás viendo hoy con posibilidad de competir con Macri por el poder nacional? hoy a ninguno creo que más hace importante creo que está Uñac creo que está Bordet creo que está Urtubey creo que aparece una línea cada vez que nos ganaron cuando ganó Alfonso no había nadie cuando digamos Kieler no había nadie surge pero me parece que hay una mejora de la política lo de de Gioja a Uñac hay una distancia infinita de Uribarria a Bordet hay una mejora del peronismo con Movimiento Nacional pero dirigentes que todavía no se conocen salvo Urtubey y Massa que tiene un pedazo importante de la Policía de Buenos Aires ¿vos crees que Massa va a sobrevivir a esta elección? sobrevivir es un hombre joven va a seguir estando en política pero en la primera figura en la primera plana de la política porque su elección ha sido muy magra al desaparecer Cristina Massa termina siendo una opción democrática que es lo que planteaba él claramente pues sobre el peronismo tiene también otros factores de poder importantes Joaquín porque al margen del poder territorial y yo acá incluiría a los intendentes aparte de los gobernadores hay otros factores importantes que son los legisladores los pichetos de este mundo vos y compañías que tienen un rol sobre todo un debate democrático donde el poder va a estar dividido en el Congreso están los sindicalistas que también tienen un rol fundamental porque digamos viene un debate que yo creo es necesario sobre la reforma laboral pero eso tienen que defender a los trabajadores y están los movimientos sociales hablábamos recién con Julio con una población casi 4 millones viviendo en la informalidad el trabajo es una demanda muy importante y yo creo que esos sectores también necesitan estar representados entonces uno suma el poder territorial los legisladores el sindicalismo y los movimientos sociales bueno ahí hay una constelación tal vez no tradicionalmente peronista en su pluralidad pero que el peronismo podría junto con otros partidos tal vez de alguna manera aglutinar y darle un dirigente que hoy sobresalga para no pero el peronismo siempre se reconstruyó colectivamente desde la oposición pasó en los 80 hasta que surgió el liderazgo de Calfiero I Mero y Menem después en los 60 cuando Perón estaba en el exilio aparecían sindicalistas Framini y compañía algunas figuras políticas que intentaban de alguna manera la representación del peronismo en una situación muchísimo más adversa que la actual entonces yo creo que digamos es lo colectivo lo que debe primar ahora que es una oportunidad para formar un partido el peronismo partido democrático republicano no fue nunca fue un movimiento con líderes fuertes pero no fue en los 80 era el proyecto pero no terminó de cuajar yo creo que ese es el desafío que tienen ahora y el otro tema importante para el peronismo son los sindicatos el sindicalismo es importante porque no tenemos un empresariado digno cuando hubo que enfrentar a Cristina salió como ya no salió Barrio Nuevo Piumato Esme empresarios digamos los tipos se daban cuenta que ese proyecto destruía sus empresas se hicieron lo distraído excepto el grupo Clarín excepto el grupo Clarín pero como estoy acá lo dejaba de lado pero es cierto eso excepto pero no hubo una pelea de una burguesía nacional para impedir irnos al diablo ser Venezuela porque ese riesgo estuvo entonces ganó por poco el triunfo de Macri y ahora tenemos que reconstruir la democracia por eso yo le pido al gobierno que trate de no jugar a la provocación cuando yo me enojo con Sanata porque está Ranrein en la Universidad de Tel Aviv que escribe un libro maravilloso hay un montón cuando vos elegís aquel que trae el odio estás eligiendo el odio no es un chiste la monda está borda yo lo insultábamos cuando yo era joven entré al peronismo tirando botellas del Kitran contra el hospital francés y la embajada digo y te lo traen y te lo ponen ahí son todos detalles ahora la suma de detalle sirve para generar un conflicto que tenemos que evitar ahora pero volviendo a los sindicatos hoy lo cierto es que la CGT está dividida en sus digamos simpatías electorales ¿no? algunos votan por Cristina otros no votan por Cristina ¿quién por Cristina? casi nadie ¿no? no ni a mí ni Moyano nadie nadie ¿quién? uno vota por más el otro vota por Randaz bueno pero por Cristina no algún sector debe haber de cristinistas ¿los porteros? los porteros no estamos hablando ni porteros ni vecinos hacia el tango ¿qué significa esa división de la CGT con miras ya a posteriores a la elección? digamos hoy estuve charlando con Hugo Moyano yo creo que el sindicalismo es imprescindible para ser un país democrático y que yo tengo dos almuerzos largos entre Macri y Moyano antes de asumir Macri de presidente digo me parece que el sindicalismo es maduro tiene voluntad de diálogo y es importante en eso después hay diferencia desde ya pero eso no lo debilita Sergio la tradición sindical argentina era importante antes del peronismo y fue fundamental durante y luego el peronismo entonces yo creo que el sindicalismo tiene una responsabilidad fundamental en el debate del futuro del trabajo que es un debate global no es un debate en la Argentina yo creo que es un debate central esto implica repensar a las organizaciones sindicales como fueron concebidas hasta ahora es repensar su estructura su forma de representación ¿por qué no se puede elegir por voto directo al secretario general de la CGT por ejemplo? yo creo que una buena democratización del movimiento obrero ayudaría que no duren 50 años bueno también que haya recambio alternancia le daría más vitalidad a un sector que es fundamental en el debate que viene y que yo creo que se debe a sí mismo a una autocrítica de las grandes corporaciones viejas de la Argentina militares empresarios iglesias sindicalistas la que queda viva la única ese poder sindical bueno es la única que es previa a la dictadura en muchos de sus dirigentes es pre dictadura en muchos de sus dirigentes más bien que es pre dictadura y que tuvo una situación con muchos de sus dirigentes con muchos de sus dirigentes claro digamos es cierto o sea que pasaron el tiempo de la dictadura agachados y no los tocaron son tan amplios cabalieri las sociedades más igualitarias tienen sindicatos fuertes y la Argentina me parece que tiene en su ADN la igualdad está en el himno no ve de entrono a la noble igualdad y yo creo que para lograr una sociedad igualitaria por lo menos igualdad de oportunidades el sindicalismo tiene un rol central ahora tiene que recuperar un prestigio que perdió que lo tiene muy debilitado y eso es importante que lo hagan no estamos tocando un tema que está dentro de la campaña que es el tema de la desaparición de Santiago Maldonado ¿cómo lo están viendo ustedes? yo soy muy crítico de lo que hizo el gobierno hasta ahora creo que hay temas que el gobierno cuando está dentro de la matriz de gestión bien, regular, mal avanzan y tienen método ahora los temas que aparecen por fuera de esa agenda les cuesta mucho reaccionar es como que no tienen una reacción temprana una sensibilidad hacia temas que no son afines a la cultura política de Cambiemos y con el caso Maldonado vemos me parece una situación donde incluso tienen dificultad para ser autocríticos respecto de gendarmería los gendarmes eventualmente involucrados todavía no fueron pasados a disponibilidad eso es inaceptable el juez estuvo tanto tiempo sin que existiese ni siquiera un legislador un legislador que se presente y diga vamos juntos yo le garantizo que usted no va a tener ningún problema en el territorio sagrado en el territorio sagrado o sea también el poder legislativo se hizo el oso frente a una situación que requería obviamente una presencia institucional entonces yo creo que la verdad que esto es un caso que nos permite ver dificultades y deficiencias muy fuertes del gobierno de la Argentina como sociedad política de la sociedad también civil en términos de haber dejado que se politice de la peor forma posible en un contexto electoral donde esto cayó en la grieta y es visto con una ideología de hecho la desaparición se produjo 13 días antes de la primaria y hasta ese momento no era tema exactamente pero hay un desprecio a la política cuando te dicen que lo nuevo es la no política sonaste digamos ese pensamiento ese desprecio que no la política debe ser la cloaca cuando te viene un tema político esencial donde se necesita talento grandeza y convocatoria a la fuerza democrática cuando deciden el parlamento le dio mucho éxito a Macri y en un momento decide sacar el parlamento y achicar el poder de Pinedo de Monzó y ese lugar era el lugar de la política cuando ese lugar se corre y lo ejecutan los gerentes con los gerentes chocá cuando tenés que hacer su tereza con los gerentes no es hacer cloaca tratar un tema en serio yo creo que es condición necesaria tener buena gestión pero no es suficiente el énfasis en la gestión que se presenta que yo creo que es importante aparte de si que te constan los temas con una enorme digamos de forma exhaustiva casi a veces con lo que pasa que era casi también una necesidad porque venimos de época donde la gestión era un desastre o estaba ausente o era un desastre pero no alcanza como he hecho el lado pero la ausencia de política también y el hecho de que se concentre demasiado en marco digamos todos los últimos gobiernos tienen tendencia a concentrarse en uno digamos la idea pues Putin digo yo pero es un poco agresiva pero digo el poder central tiene que tener tres, cuatro patas y me parece que salir del parlamento fue grave porque cuando vos encontrás un picheto un pinedo de todos los lugares encontrás que en ese parlamento se contiene el debate más importante de la Argentina y eso no hubiera pasado con Maldonado si se tocaba ahí ya agradezco a los dos un placer una pausa bien ustedes saben que hoy hubo un rastrillaje en lo que se llama ahí en Esquel el territorio sagrado es territorio ocupado por mapuches que el estado durante el estado argentino durante 48 días no pudo entrar llevamos 48 días de la desaparición de Santiago Maldonado y no pudo entrar no por los mapuches esto no lo vamos a culpar a los mapuches sino porque el juez no daba la orden por temor a que hubiera enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los mapuches y hubiera algún herido no sé y algún muerto no sé qué no sé qué temor tenía el juez por supuesto fue el resultado negativo yo no sé si ahí había algo o no pero si había 45 48 días después esto desapareció esto no cabe duda digamos acá hubo una demora del juez en ejecutar lo que tenía que hacer porque precisamente las personas que habían producido los incidentes de la ruta 40 que cruzaron el río Chubut y se fueron a ese territorio entonces una de las primeras cosas que debía investigar el juez la fiscal y la fuerza de seguridad era precisamente ese lugar porque además Santiago Maldonado estaba en esos incidentes de la ruta 40 en solidaridad con los mapuches bueno otra cosa que hizo el juez ayer fue decir que él suscribe la hipótesis de que Maldonado está ahogado se ahogó yo supongo que él dice que murió ahogado pero lo dijo antes de ordenar estos rastrillajes entonces uno no entiende por qué tiene una hipótesis que la puede expresar de tal manera en público antes de haber hecho los rastrillajes o tiene pruebas tal vez en la causa que uno no la conoce que nadie las conoce más que él y en ese caso yo creo que se tiene que callar hasta que pueda mostrar las pruebas hasta que pueda mostrar las pruebas este fin de semana salió el gobernador de Chubut Mario Las Neves y dijo que este juez el juez Tranto había sido nombrado por la cámpora y era un hombre de la cámpora yo sinceramente no quiero ideologizar más de lo que ya está de este caso entonces no me importa si lo puso la cámpora o no porque de hecho él no está hoy actuando de una manera ideológica lo que está actuando es con mucha inexperiencia e incompetencia esto es lo que le pasa al juez se demora en tomar las decisiones de hecho hubo varias semanas al principio de todo esto que la causa no avanzaba hacia ningún lado empezó a avanzar y eso tiene razón cuando alguien esta noche dijo que era el Ministerio de Seguridad el que le había arrimado las declaraciones que internamente hicieron algunos gendarmes y que eso lo potenció él llamó a los gendarmes y potenció un poco la investigación y también cuando se conocieron los resultados de ADN negativos en los vehículos de la gendarmería resultados de ADN de Santiago Maldonado y resultados de huellas digitales de Santiago Maldonado en los vehículos de la gendarmería ninguna de esas cosas dio nada faltaba esto fíjense ustedes como el juez fue rodeando todas las hipótesis que se le fueron derrumbando antes de entrar al territorio este que entró hoy donde también se le derrumbó cualquier hipótesis porque tampoco encontró nada entonces lo que yo me pregunto es digamos si con esta este ritmo el juez no está desvaneciendo cualquier solución porque cuando desaparece una persona el paso del tiempo aleja la solución y esto me parece que es el hecho desgraciado que se le sigue a otro al primer hecho desgraciado que fue la desaparición de Santiago Maldonado chau hasta lunes de Santiago Maldonado y de Santiago Maldonado Gracias.